Trabajen como una experiencia de derechos y vean qué condiciones estuvieron presentes o no, no sé. La dramatización es otro recurso potente, pero hay que sacarle siempre el cubo a la dramatización. Las reflexiones individuales, es decir, siempre alguna técnica, alguna dinámica pedagógica, es más que dinámica, es una técnica pedagógica que nos permita siempre trabajar la temática desde ellos. Desde cómo, qué les pasa a ellos, qué piensan sobre la temática. Luego, no es cierto, viene el momento de plenaria, recuperamos todo eso, no es cierto, ordenamos. Si son papelotes, uno dice, ok, bueno, el grupo ha ido por acá, el segundo grupo ha trabajado esto, el tercero esto. Entonces, fíjese, de modo general, lo que ustedes han planteado son estas grandes ideas. Entonces, uno recupera las grandes ideas. Así es, dramatizaciones es otro recurso. A mí me gustan mucho las dramatizaciones. La única cosa que creo es que en las dramatizaciones tenemos que, necesitamos tiempo por un lado y por otro lado, no solo tiempo para que hagan las dramatizaciones, sino para procesar la dramatización, porque la dramatización tiene una riqueza impresionante. Porque ahí te dicen todo en una dramatización. Entonces, pero necesitas mucho tiempo para trabajar la dramatización, para que se procese bien. O sea, toda actividad que hacen, que les invitas a hacer a los actores, no es para que, como dice, me decía mi gran amigo Evo Poli, saludo a la bandera. Es decir, para, qué lindo, qué chévere lo que ha trabajado el grupo, aplausos, y no tomaste en cuenta nada de lo que dijeron. Eso pasa mucho. Qué lindo, pucha, bravo el trabajo grupal. Vamos, el segundo trabajo grupal. ¡Wow! No, uno tiene que valerse, sustentarse en lo que salió. Tanto cosas que a uno le sirven para, y que coinciden con el discurso que uno quiere posicionar, como también cosas que no coinciden con lo que uno quiere posicionar. O sea, para eso son los trabajos grupales, o sea, el trabajo desde los actores a través de cualquier dinámica que se use. Eso es fundamental, compañeros, compañeros. Porque entonces ahí uno dice, en los trabajos grupales, si estamos en comunicación o estamos, qué sé yo, en fin, en la comunicación te va a decir, tú llevas un discurso que hay que decir siempre el diálogo. El diálogo no debe agotarse, hay que buscar momentos oportunos. Pero resulta que en un trabajo grupal salió la reflexión de que, no, si uno tiene que tener un límite, porque si no, ya hay que cerrar las puertas y que el otro aprenda. Digo, estoy inventando. Eso que está planteando ese discurso, a ver, ¿uno cómo lo toma? ¿Lo deja ahí en el aire y lo suelta y ya no? No, esa es una perla. O sea, lo que quiero decir es que desde los trabajos de la gente salen perlas, perlas, favorables o desfavorables con el discurso de uno, pero son perlas para partir de eso que saben los actores o plantean los actores para ir dialogando con lo que uno pone y siempre con preguntas. Uno podría decir, vean, acá este grupo nos ha planteado esto de que, si es que ya, que hay que tener límites para la comunicación. Por lo tanto, si ya se agota eso, hay que cerrar los canales. Uno, más que tomar postura, ahí hay que, uno devuelva al grupo. ¿Qué opina el resto del grupo? ¿No es cierto? Entonces devuelves la pregunta para profundizar en el diálogo, ¿no es cierto? Y ahí uno ve la oportunidad para decir, bueno, yo considero, o el proyecto considera, dependiendo un poco desde dónde está, que más bien hay que alentar la dramatización, la comunicación, que hay que más bien buscar los momentos oportunos, que a veces cuando la comunicación se vuelve tensa, mejor hay que esperar que baje, pero luego que el río de vueltas, digamos, retomar. Entonces uno va siempre sin anular a nadie, sin anular los distintos, las distintas posturas, ¿no es cierto? En fin. Pero retomando esa perla desfavorable, pero también la favorable. Uno puede decir, mira, acá han dicho una cosa, esto, podrían explicarnos mejor. Entonces devolver siempre para que profundice. Y uno puede decir, desde mi punto de vista, esto es súper importante lo que dice este grupo, porque, ni sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica es eso, ¿no es cierto? Que cada tema tenga este recorrido, una dinámica, un recurso pedagógico, bien pensadito, ahí ustedes podrían encontrar uno que les voy como a compartir, que nos permita abordar la temática, ¿no es cierto? Abordamos la temática, la gente hace, presenta eso, ya sea como se tenga que presentar, pero hay que procesar y hay que partir de eso. Si uno va a un taller de vuelta o no hace eso y pone lo de uno, es charla. Pero también lo otro es charla. Si es que uno hace un saludo a la bandera, ¿no? Hace todo el trabajo de grupal, chévere, y después dice, bueno, qué bueno, y uno empieza a decir lo de uno. La sensación que deja uno, primero no partes de la gente, no partes de los aprendizajes de la gente, no hay mediación pedagógica ahí. Entonces, y la otra, la gente queda con la sensación de decir, sí, pues nos entretuvimos, digamos, estuvo bien, pero es mucho más potente cuando uno recoge todo eso. Entonces, el camino te da luego para ir como teniendo más experticia de ir uniendo las cosas, en fin, de ir como afinando, leyendo que están, siempre la pregunta, compañeros, porque a veces hay cosas que uno te dicen así, pero te dice, a ver, qué querrá decir esto que está aquí, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, vean, acá este grupo ha planteado esto, o en la dramatización, fíjese, se observó esto. ¿Qué quería decir el grupo al dramatizar esto? Coméntenos un poco más, por favor. Entonces, a él te expresa, entonces ya uno va sacando más elementos para, ah, ya bueno, entonces miren, ¿qué opina el resto? Entonces, siempre de volver, mediar en el diálogo, la devolución, la pregunta, son estrategias claves para ir generando este aprendizaje a partir de lo que sabe la gente. Entonces, el tema, trabajamos eso, partimos los actores, procesamos, y hacemos este otro momento de dialogar con nuestros discursos. A nosotros nos parece que la comunicación tiene que ir por acá, nos parece que hay que alentar esto, la no violencia, dependiendo del tema, ¿no es cierto? Uno va ahí poniendo. Y luego ya para cerrar el tema, lo importante es cerrar siempre, recapitular el trabajo realizado. Miren, en este tema hemos trabajado de esta manera, han surgido estas cosas, así como la síntesis. Las síntesis ayudan como a cerrar el tema, ¿no? Como a ordenar todo lo que se ha hecho. Trabajamos esta dinámica, han surgido estas cosas, desde los diálogos han salido estos elementos, y, digamos, hemos planteado que nuestras ideas fuerza van por acá, por acá, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si hay otro tema, entonces decir, bueno, miren, ahora hemos trabajado este tema, es parte de un... Y siempre inclusive ligar con los objetivos, miren. Nuestros objetivos son estos, acuérdense de esta expectativa que ustedes han planteado. Entonces, miren, hemos trabajado esto, y de algún modo ustedes consideran que esta expectativa que han planteado se abordó con esto, uno puede poner la pregunta, pero uno siempre está haciendo el hilo con los objetivos o con las expectativas de los participantes, ¿no? Entonces, cierra eso y uno podría decir, bueno, ahora vamos a trabajar esta otra parte del objetivo a través de esto, ¿no? Que es este otro tema, ¿no? Entonces, ingresa el otro tema, siempre el mismo recorrido. Obviamente no vamos a hacer la misma dinámica, hay otra dinámica para abordar el tema, ¿no es cierto? Y poder trabajar. Fíjense, digamos, de algún modo, este recorrido que nosotros hacemos con ustedes también está presente. Ustedes han visto el video, por ejemplo, y a partir de eso sacaron sus aprendizajes y hay una retroalimentación distinta en la presencialidad. Pero ahí está el foro, los trabajos, donde ahí se va como devolviendo a partir de ustedes y el facilitador dialoga y pone ahí su punto de vista para que ustedes, digamos, también confronten entre lo de ustedes y lo otro, digamos, ¿no? Y ese sería como el... ...el encuentro. Y la cerrada también tiene que ser pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos tips para cerrar, ¿no es cierto? Uno, creo que es importante los comentarios generales, qué aprendieron, cuáles son las constataciones, de qué se dieron. Buenas. No se escucha, ¿verdad? Lo que dice Rodrigo. Oye, no escucho. Se quedó pegado. Se quedó pegado. No, no se escucha nada. Tampoco, tampoco. Ya sí, más, más. Ahora sí. ¿Perdón? Ahora sí, Rodrigo. No se te escuchó los últimos tres minuticos. ¡Guau! Tres minutos, me dejaron hablar. La vez dos. ¿En qué parte me quedé? En el cierre. ¿En qué parte me quedé? En los tips del cierre. Ah, ok, perfecto. Entonces, fue un minutito nomás. Ya, decía que el cierre, que el cierre también tiene que ser pedagógico. El cierre no puede ser de cualquier modo. No puede ser, bueno, chicos, aplausos, nos vemos. Hay que cerrarlo bien, ¿no? Entonces, la una que decía es, esto de recapitular todo el proceso, más breve, decir, miren, ok, así como uno recapituló el tema, la idea es ahora recapitular todo, ¿no? O sea, estos fueron nuestros objetivos. Trabajamos este primer momento de este modo. Han surgido estas ideas importantísimas. Luego, trabajamos el segundo tema. Recapitulas, ¿no es cierto? Ese es como un primer elemento de cierre. El otro tema... Se vuelve a quedar sin audio. Está pegada. Sí. Igual. Sí, sí, se le fue la señal. No, yo creo que es un discurso estático. Ya, listo, ya. Se le quedó pegado. Lo que pasa es que Rodrigo ha implementado una nueva estrategia de discurso. El discurso estático. Va a hacer reflechirse. Ese es el discurso sorprendente. Nada, ese fue del todo. Ah, no, abajo está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora que se está tomando. Sí, sí. Ahora sí. Ok, ok. ¿No será que se está tomando el cafecito virtual? Sí, parece... No, ya se me acabó, ya está frío el cafecito virtual. Es que se le fue la señal, se va la señal de él. Ok, sí, bueno. Y eso que ahora estoy solo. Ahora sí, ya. El internet para mí. Yo le decía al equipo, Rodrigo. Le decía al equipo que ese es parte del discurso, un discurso estático. Ok. Bueno, cerraba esto del cierre, ¿no es cierto? Como importante recapitular. Eso ayuda, eso ayuda, da la sensación de, primero reordenar, reordenar, ayuda a la gente a reordenar y digamos como a volver a pasar. Es la señal, parece que es la señal. Volver a, ahí. Espérese, espérese un ratito. Espérese. Espérese un ratito. Voy a arreglar algo. Sí, no sé si estoy con señal. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya. Sí. Ok, ok. Entonces. se volvió a pegar. Sí, ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ahora sí. Ya, bueno. Me dice, me dice. Se va de nuevo. Se fue de nuevo, Rodri. Sí, está, por la señal. Creo que es mejor que hagas con el video. Ando para otra institución y dice, pásenme el formulario para que evalúen. Ya. Pero, idearse evaluaciones, evaluaciones lúdicas desde, a ver, si les pareció súper bien el taller, hacen los pulgares arriba, si les pareció más o menos, hacen, pongan los pulgares así, si les pareció malo, así. Y después hables un diálogo para decir, bueno, por qué razón es así, o por qué así, o por qué así. El círculos concéntricos, ¿no es cierto? De armar círculos concéntricos. Cinco círculos concéntricos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y del uno al cinco, tú les puedes decir que marquen una X en el círculo que consideran como estuvo el taller, ¿no es cierto? Todo esto funciona mucho con jóvenes, entonces, uno súper bien, perdón, uno más o menos, cinco, súper bien, ¿no es cierto? Y ahí uno puede que pasen, escriban, pongan su X o un puntito en el círculo que consideren, y a partir de eso puedes generar un diálogo, decir, bueno, ¿por qué les pareció cinco? En fin, ¿no? O sea, hay distintas formas de evaluar el cierre, ¿no? Pero es importante ese momento del cierre, ¿no? También siempre se lleva a esto como de, esta cosa importantísima también es el compromiso. Como ir generando, a ver, vean, de todo esto que hemos trabajado y ustedes han planteado que han aprendido estas cosas, ¿cuál es el compromiso de llevar esto a su vida, no? Y ayudar de algún modo también a algún mecanismo donde ellos puedan plasmar su compromiso, sabiendo que a veces esto puede ser un momento donde se abre un espacio para que la gente exprese, no todos les gusta expresar, pero uno puede dejar ahí y decir, ok, les invitamos a que alienten, que lo pongan en un lugar para que lo recuerden, no sé. Pero también si el taller, por ejemplo, llegó a unos acuerdos y que el taller es parte de un proceso como en el que estamos, entonces uno puede decir, bueno, vean, acá hay unos compromisos, hemos acordado esto, hemos sacado estas propuestas, ¿no es cierto? Entonces, ok, vean, el siguiente taller, estas propuestas las vamos a trabajar en el siguiente taller, entonces el compromiso es seguir alentando, seguir pensando en ello. Entonces, dependiendo un poco si son talleres como puntuales que obedecen a un ciclo formativo o bien si es que más bien obedece a esta versión como en el que estamos, ¿no es cierto? Pero también siempre será como así sea la lectura de realidad, ¿qué aprendí de esta lectura de realidad y qué me llevo? En esta lectura de realidad, ¿qué aprendí yo y qué puedo llevarme para mi vida en mi barrio, digamos? Siempre hacer estos enlaces de que eso que aprendí, cómo lo puedo llevar a mi vida, ¿no? Para justamente generar este aprendizaje. Y, digamos, finalmente, la idea es tener también ahí, cerraríamos ahí con este tercer bloque, ¿no es cierto? Entonces, hay una entrada, un desarrollo y una salida, ¿no? Lo fuerte es el desarrollo, acuérdense que el tema lo pongo a trabajar desde la gente y todo eso son mis, o sea, lo que producen los participantes es el insumo sí o sí para procesar, para dialogar y para posicionar mi discurso, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Y la salida con estos tips de síntesis, de evaluación, de compromisos, en fin. Y el cierre final, yo soy un abrazador, personalmente, en esta cuarentena ya no hay chance, ya extraño los abrazos, pero el abrazo cálido, fraterno, de agradecernos entre todos por el encuentro, eso marca una cosa muy bonita, unos son más, hay facilitadores más racionales, otros son más emotivos, bueno, ahí cierra cada uno como puede, pero un cierre bonito, quiero decir, ¿no? Y en el documento, finalmente, ustedes van a encontrar una matricita sencilla como para que ustedes puedan trabajar su agenda, ¿no es cierto? Está un tiempo, ¿no es cierto? Importante el tema, ponerse siempre tiempos en la agenda es chévere, a ver, yo de nueve y media a once voy a trabajar este tema, describo el tema, o sea, ahí describo cómo lo voy a trabajar, inclusive las ideas fuerza que voy a poner, siempre, mientras más desglosadito esté mi agenda, aunque sea para mí, es mi guía, ¿no es cierto? Y los materiales o recursos, ahí está una matriz que ustedes lo van a ver, entonces está el tiempo, el tema, el tema central, la descripción, es decir, a ver, cómo voy a trabajar, qué dinámica voy a hacer, luego qué va a hacer, qué ideas fuerza voy a poner para procesar el tema, en fin. Y los materiales, papelotes, marcadores, lana, retroproyector, computador, o sea, todo eso también tiene que estar como lo más previsible, ¿no? Entonces, vean, compañeras, compañeros, lo que tenía la intención de esta videoconferencia es podernos acercar a este tema, a estos dos elementos, digamos, que es parte inherente de nuestro proceso de formación y como promotores. La planificación del evento, es decir, a ver, yo tengo, para llegar a este evento, que es el taller, tengo que hacer esto, paso uno, paso dos, paso tres, que es como lo más claro, ¿no es cierto?, y este desglose de actividades. Dentro de esa planificación, una de ellas va a ser diseñar la agenda metodológica, entonces, pero la agenda metodológica lo hemos tratado aparte, ¿no es cierto?, con estos tres bloques y esta matricita que se le comparta acá. Entonces, acá ustedes van a tener un documento de unas, todo esto que hemos tratado con el detalle, digamos, para que sea lo más claro posible y ustedes puedan trabajar tanto el plan de actividades como esto. Entonces, ustedes revisen el, ya está colgado, me parece, que yo ya pasé a Milton. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, digamos, como parte de su actividad tres, es, ¿no es cierto?, retomar anotes de acá, leer este documento que se llama Diseño de Agenda Pedagógica y Planificación, tomar nota de sus ideas centrales, luego se les entrega ahí dos tipos de agenda, ¿no es cierto?, una agenda, una agenda uno y una agenda dos. La idea es que ustedes cotejen estas dos agendas, ¿no es cierto?, las comparen y digan cuál de estas dos agendas reúne las características que hemos hablado ahora y que constan en el documento que ustedes van a leer, ¿no? Y que máximo, máximo, en una página, ahí lean, por favor, indicaciones y recomendaciones de la actividad, ahí está detallado, que máximo, en una página, máximo, ustedes puedan expresar, digamos, sus argumentos o las razones por las que creen que la agenda uno guarda más pedagógica, tiene una estructura pedagógica o la agenda dos, pero sean bondadosos con los argumentos, ¿no? A ver, yo creo que está así porque tiene esto, tiene este otro, tiene este otro, etcétera, que hagamos este ejercicio de identificar por qué cada una de las dos es eso, ¿no es cierto? Luego, a la luz, digamos, de este ejercicio, ustedes les vamos a invitar a que trabajen una agenda para trabajar con a los actores comunitarios, un tema que ustedes a elección, ¿no es cierto?, y traten de hacer una agenda pequeñita, ¿no es cierto?, donde plasmen estos elementos que hemos hablado, que están en el documento, entonces, que tengan una entrada, un desarrollo, una salida, ¿cómo trabajarían? Escojan un tema ahí, ¿no es cierto?, ahí en el encabezado van a poner el tema, van a poner el objetivo de aprendizaje, es decir, tomen el modelito de matriz que están ahí, si ustedes quieren agregar algo más a esa matriz, no hay problema, incorporen, yo voy a incorporar ahí esta otra cosa, está bien, pero, a ver, una matricita, una agenda corta, un tallercito de cuatro horas para trabajar un tema que a ustedes les gustaría, ¿no es cierto?, el tema es de elección, pero lo que interesa es que hagamos este ejercicio de armar esta agenda. Esta agenda, cortita, digamos, ustedes la van a subir al aula, ¿no es cierto?, y vamos a tener varias agendas, y el trabajo en el foro va a ser, a ver, yo voy a revisar esta agenda, y voy a ver cuál de estas agendas también llama más la atención, porque tiene más coherencia pedagógica, que muestra más los elementos que hemos trabajado, y ustedes van a argumentar, a ver, yo creo que la agenda de tal compañero es muy interesante por esto, punto, una participación en el foro, ¿sí? Esa sería la actividad que tendríamos que hacer a propósito de esto. Comentarios, dudas, inquietudes. Las agendas las vamos a hacer en un formato de Word o Excel, creo que la plataforma solo permite usar Word. Sí, sí, en Word, en Word, sí, sí, no, no, en Word, no nos, ya la, no nos complicamos, debemos básicamente todo trabajar en Word, y el formato que está ahí en el documento de agenda está en Word, entonces ustedes sacan ese formatito y lo ponen en un documento y trabajan ahí su agenda, y esa agenda la sube. ¿Me entregas para cuándo? ¿Para el día miércoles? Sí. ¿O jueves? Eso está, déjame ver... Eso está, le hemos puesto 27, pero lo podemos modificar para el 28. Para que puedan también... Ya vamos a ver cómo está el otro tema de la actividad pendiente. Sí, pero en Word. Entonces, tienen que subir dos cosas, ¿no es cierto? Primero, tienen que subir este análisis de decir, ahí van ustedes a encontrar dos agendas puestas, agenda uno, agenda dos. Entonces, leen, dicen, a ver, esta es una agenda que me presentan, esta es otra agenda que me presentan, y acá me dicen un poquito las pistas de la estructura pedagógica. Entonces, yo digo, esta no se acerca, esta sí, yo creo que esta agenda es súper interesante, se acerca bastante, y digo esta. Entonces, yo voy a escribir máximo en una página, si quieren media página, está bien decir, a ver, me parece que esta agenda guarda coherencia, porque tiene esto, porque tiene este otro, tiene este otro. Esto me ayuda, ni sé qué. Ahí va cada uno poniendo sus argumentos. Esa es la una cosa. Y la otra es, yo voy a escoger y voy a decir, a ver, yo voy a trabajar un tema de jóvenes sobre, qué sé yo, sexualidad, no sé. Entonces, voy a trabajar cuatro horas, y voy a hacer una agendita, y voy a trabajar para sexualidad, voy a trabajar dos temas, ¿ya? Entonces, para cada tema, armo esto con estos elementos sugeridos acá, que hemos conversado en esta videoconferencia, y que ustedes lo van a encontrar en el documento, armo, subo esa agenda en el otro espacio que va a estar colocado, y ahí vamos a tener varias agendas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que esto podemos leer, decir, ah, chuta, esta me llama la atención, o capaz que dos me dicen, ve, esta de Juanito Pérez y esta de Paquito Estrella son súper interesantes, entonces, o Juanito o Juanita Pérez, es decir, que digo, estas son interesantes, y pongo ahí un argumento por qué me parecen que son importantes. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, duda? No, de mi parte va bien todo lo que, entendí todo lo que se tiene que hacer. Perfecto. A ver, yo les puse dos cosas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les puse un anuncio de un mensaje que mandó Milton a propósito de las evaluaciones a los facilitadores. Milton abrió un espacio nuevo para evaluar exclusivamente a facilitadores. Ahí está cómo entrarlo, por favor. Igual, PLC, digamos, perdón, mis cursos, y en mis cursos ustedes van a encontrar una cosa que se llama evaluación PLC. Entonces, ahí van a estar las evaluaciones exclusivamente en un apartado para que, por favor, lo puedan ir trabajando eso. Aunque ya algunas personas ya han salido, quería preguntarles, bueno, más bien, yo voy a escribirles personalmente por mensaje interno a cada uno por el aula para ver cómo avanzamos con la tarea esta pendiente de la unidad 2, que es propuestas, y ver cada uno cómo avanza con su proceso, a ver si lo está siendo diferenciado. Ya lo hizo, en el caso Bernal, ya lo hizo ayer. Pero en el caso de otras personas, si es que van a juntar con el plan, esto para como tener previsto esto. Entonces, yo voy más bien a trabajar a nivel personal. estén atentos que les mando sus mensajes personales y ahí lo vamos como mejor procesando. Así que tenemos tres tareas pendientes. ¿Cuál? Perdón. Tendríamos tres tareas pendientes, tres actividades. No, dos nomás. Esta, la anterior y esta. Esta de plan de relacionamiento comunitario y esto. Para los que no podemos trabajar así en esa parte grupal, de hacer actividades, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Es de propuestas, dices tú? Claro, eso que estás diciendo, que uno tiene que hacer dinámicas y todo eso. No, no te entendí, Eli. O sea, el pendiente, la actividad pendiente de la unidad 2, esto de ordenar la información y levantar propuestas, de esta me dices tú. Sí, claro, esa porque... Eso deja, eso digo, yo te escribo, lo vemos como lo trabajamos. Si es que aún no lo has hecho, queda pendiente, entonces déjalo pendiente y lo trabajas junto al encuentro que vas a invitar para armar el plan. Entonces, en esa misma reunión, ayer solo dijimos, cuando se presenten estos casos, presentas la información, levantas dos, tres propuestas y a partir de eso, entonces tu encuentro va a consistir en diseñar el plan, digamos, con ellos. Entonces, serían dos en uno ahí, digamos. Entonces, si es que no has alcanzado a hacer esta tarea de propuestas, déjalo pendiente. Entonces, tendrías que hacer solo una, que es esta que estamos cerrando. Ok, está bien. Ya. Pero yo les escribo ahí personalmente a su correo y vamos ahí coordinándonos más cerquita entre nosotros. Eso. Bueno, con los que estamos, un abrazo fuerte. Más tardecito esto ya se sube a, para los compañeros y compañeras, porque esto se cierra, se procesa, se sube a un formato y luego se sube ya arriba, ¿no? Para que esté también disponible. Bueno, buena tarde. A ustedes, un abrazo fuerte. Descansen como Enrico. Otra para ti. Cualquier cosa. Saludos. Cualquier cosa, estamos ahí. Un abrazo. Ya, chao. Un abrazo. Un abrazo fuerte.